Podremos acumular 10, de momento no hemos acumulado ninguna esta ronda. Está preparado ya el juez Evaristo Solsona para decirte si... A ver, la mano... ¿Has tomado café? No. No. O sea, es temblor de verdad. Hombre, claro. Hombre, claro. Bueno, grandes éxitos. ¿Cuál será el primero de ellos? ¿Lo ves al revés? Sí. ¿Cuál es? La oración del baturro. Y este es... Hombre, este es un gran éxito. Tampoco es que sea... Pero lo vas a convertir por ahora mismo en gran éxito, ¿a que sí? Sí. ¿La vas a cantar? Sí, claro. ¿Sí? ¿Vamos a por ella? Vamos a por ella. Pues valiente le está diciendo el público. Qué valiente eres, Maña. Lo eres y lo estás demostrando. Bueno, un trabillo de agua me puedo echar, ¿no? Bebe un trabo de agua. Mientras, le recuerdo al público que estamos en la última, que conseguirá 3.000 euros, que luego diremos para quién va ese beneficio, que lo está haciendo muy bien en estas dos primeras rondas. ¡Vamos a por la tercera! Vamos. ¡Suerte, Yolanda Larpa! ¡Hola! Y un paturrico en Zaragoza, el primero la cantó. Nació en la jata en Aragón, bella canción que ahora es nuestro cantico regional. Y un paturrico en Zaragoza, el primero la cantó. Y es oración que nuestra Virgen del Pilar una y mil veces desde el cielo la escucha. Vaya una joya tan divina que el mañico nos dejó. ¡Vaya una joya tan divina que el mañico nos dejó! Nació en la jata en Zaragoza, fue el primero la cantó. ¡Vaya una joya tan divina que el mañico nos dejó! ¡Vaya una joya tan divina que el mañico nos dejó! ¡Vaya una joya tan divina! ¡Vaya una joya tan divina!